El presente video da cuenta de los principales logros, impactos e indicadores identificados durante el año 2019 en el marco del Plan de Acción de la Sede de Presencia Nacional Tumaco, el cual se articula con el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en los ejes 1 al 4. La Sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia es relativamente joven, considerando que inició actividades académicas en el año 2015. Sin embargo, desde su puesta en marcha con la implementación del PEAMA hasta la última convocatoria de admisión, se ha presentado un incremento en el número de aspirantes, pasando de 1.492 en el 2015 a 4.690 en el 2019. Esto ha posicionado a la Sede de Tumaco como la Sede de Presencia Nacional con mayor demanda. Considerando el periodo de 2015-2019, solo en tres convocatorias se situó en el segundo lugar en el número de aspirantes. Incluso en dos ocasiones superó algunas sedes andinas. A través del PEAMA, los jóvenes de la región tienen la posibilidad de ingresar a los programas académicos que se ofertan en las diferentes sedes andinas de la Universidad Nacional de Colombia. Adicionalmente, de acuerdo con las vocaciones de los jóvenes y las necesidades de la región, en acuerdo con la Facultad de Enfermería de la Sede de Bogotá y con financiación de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia, en el primer semestre del 2019 se ofertó una cohorte de enfermería, cuyo ciclo completo se impartirá en la Sede de Tumaco. La Sede de Tumaco no solo ha impactado el Pacífico Nariñense y el Caucano, también ha llegado al Chocó. En el año 2018, en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, se dio apertura al no dotado, a través del cual 23 jóvenes del municipio y sus alrededores ingresaron a la Universidad Nacional de Colombia. 21 de estos ya hicieron su movilidad a sus respectivas sedes andinas. Considerando la importancia del acompañamiento académico para disminuir la repitencia de asignaturas y la decepción estudiantil, durante el presente trienio, la Sede de Presencia Nacional Tumaco, en asocio con la Vicerrectoría Académica, le apostó al programa Pares Tutores, el cual busca impulsar el estudio autónomo y establecer nuevas estrategias de aprendizaje basadas en la interacción par-tutor-estudiante, con excelentes resultados. Otro aspecto prioritario que hemos atendido es el bienestar, como eje fundamental para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Aquí es importante destacar la atención psicológica, los apoyos socioeconómicos brindados y el proyecto cultural. Es importante resaltar que la Sede de Presencia Nacional Tumaco no cuenta con una planta docente propia, pero se apoya con los docentes y grupos de investigación de las diferentes sedes andinas que desarrollan actividades en temas propios del Pacífico. Ahora mismo tenemos 18 grupos trabajando en iniciativas de investigación que permitan aprovechar los recursos del Fondo de Compensación Regional del Pacífico, del Sistema General de Regalías e impactar en sus territorios. Para la Sede de Tumaco es muy importante que se establezca una relación entre la comunidad universitaria y los territorios, en la que desde el diálogo de saberes y conocimientos, no solo la comunidad aprenda de la universidad, sino también que la universidad se deje afectar y se permita aprender de las dinámicas locales, regionales, campesinas, sociales, culturales, políticas y científicas propias del Pacífico colombiano. En ese sentido, desde la Sede de Presencia Nacional Tumaco, articuladamente con la rectoría, se han desarrollado varios diálogos regionales, a través de los cuales se han identificado tres programas estratégicos para la región. En el marco de estos programas, hemos desarrollado varias actividades de innovación social y apropiación social del conocimiento, con un gran impacto en las comunidades. A través de las diferentes modalidades de extensión abordadas durante el año 2019, la Sede de Presencia Nacional Tumaco logró impactar positivamente en diferentes actores de su zona de influencia. Entre los retos de la universidad figuran la consolidación de la infraestructura física de la Sede Tumaco y del proyecto académico que permita contar con un presupuesto fijo para la contratación del personal docente y administrativo, con miras a llevar educación de alta calidad a zonas apartadas y vulnerables del Pacífico colombiano. En ese sentido, durante el trienio pasado se formuló y dio inicio al proyecto de construcción de la fase 1 del campus de la sede. El proyecto fue recibido por la Administración actual que, tras evaluaciones técnicas externas, debió realizar ajustes a los elementos estructurales respecto al cumplimiento de la norma de sismoresistencia. Esto llevó a la suspensión de la obra por siete meses e implicó una adición presupuestal al proyecto en el trienio en curso. Superados todos los inconvenientes, en noviembre se reinició la obra civil de la fase 1 del campus de la sede de Tumaco. Considerando la necesidad de avanzar hacia la construcción de la fase 2 del campus de la sede de Tumaco, se realizó la gestión necesaria para lograr recursos del Sistema General de Regalías Fondo de Compensación Regional a través de la Gobernación de Nariño. Después de surtir todos los pasos y cumplir con los requisitos que demanda este tipo de proyectos, en diciembre de 2019, el OCAD de la región pacífico viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión para la construcción de la fase 2 del campus de la sede de Tumaco. Sin duda, la sede de Presencia Nacional Tumaco es un acierto de la Universidad Nacional de Colombia en la región. Con esta apuesta, la Universidad Nacional de Colombia busca formar profesionales competentes, con conciencia social y compromiso ético, capaces de liderar una verdadera transformación social, abordar el uso sostenible de sus recursos naturales, promover la generación de empresas y ante todo, defender el bien común por encima del bien particular. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.